Los ingredientes para el mole de olla son dos piezas de elote, medio repollo en cubos, un manojo de hierbabuena, un manojo de cilantro y para la pasta de chiles vamos a utilizar ocho chiles guajillos, ocho chiles pasilla, dos chiles anchos, tres chiles chipotles, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, una cucharada de comino molido, sal al gusto y para complementar y servir, limones y tortillas de maíz. Buenísimo. Pues, ¿cómo vamos? Vamos, muy bien. Qué rico. Con mi cojo. Y bueno, pues esto yo siempre diría que es como un caldo de res, pero que lleva la mezcla de chiles que es lo que le da el sabor delicioso. Con mi cojo. Para toda la gente que vive en el norte del país, pues no se nos asuste, ¿verdad? Porque en muchas partes no lo preparan para que se dé la oportunidad de prepararlo. ¿Qué hago yo con los chiles anchos chiles? Todos los chiles que mencionamos los pongo a remojar ya sin semillas y sin rabo, entonces eso me da la posibilidad de que ya estén suavizados. Claro. Y los voy a moler. Verónimo, no me gusta con tanto chile o el chile está muy grande, póngale menos chile y no pasa absolutamente nada. Ahí puse ya todos los chiles. Sí. Y voy a poner los ajos y ahora el chile chipotle, nosotros lo pusimos en escabeche, pero usted lo puede poner, si lo tiene fresco, natural seco, pues lo pone. Voy a poner el comino. Hombre, qué bárbaro, pues con razón. Qué rico. La cebolla. Delicioso está. Qué rico, ¿verdad? De los mejores platillos. Y lo mejor de todo, podemos comer todo lo que queramos. Lo que tengamos en casa, ¿verdad? Sí, y no nos va a hacer daño y sí nos va a nutrir porque es una receta que verdaderamente es delicioso. Y siempre los calditos nos recuerdan a esta sensación de estar acogidos, en casa, tranquilos. De casa, exacto. Y aparte de eso, yo siempre diré que los caldos son caldos para el alma, porque te recomportan, tienen tantas verduras, tantas cosas tan ricas que son deliciosos. Aquí lo que tenemos hirviendo es el chamberete de res. Sí. Sí. Que lo que voy a hacer, es dejarlo que hierva perfectamente, familia, con todo y el tuétano, con todo y los huesitos, para que se vaya saborizando. La pasta de chiles, bueno, pues ya quedó lista y lo que voy a hacer es vaciar. Ahí está. Qué rico. Con razón. Con razón, sí. Delicioso. Es una forma de comer. En un sabor riquísimo. Algo riquísimo. Riquísimo. Y súper nutritivo. Déjame, voy a sacar el ficharón. Nada más. Y ahora sí, familia, pues vamos a comenzar a agregar el elote en pedazos, que es del tamaño que usted quiera. Sí. Aquí está el elote. Lo más duro, vamos a agregar el chayote, la calabacita, repollo, todo lo vamos a agregar. Ahora las zanahorias, miren, además. Lo más duro primero, ¿verdad? Lo más duro y lo va dejando cocer un poquito y si lo quiere agregar todo junto, no pasa nada. El chayote también ahí está. Vamos a agregar los cejotes, voy a agregar la calabacita, en rodajas, en pedazos. Hay estados que ponen los pedazos más grandes y hay otros bien picaditos, entonces, como usted quiera, aquí está el repollo. Suegra, lo pone todo más grande. Crozotes. Díganme si no, la nutrición, pues no se va a dejar esperar. Hombre, delicioso. Aquí está el apio. Y algo que le va, vamos a poner, pues bastante cilantro, ¿sí? ¡Guau! Y luego el... El toque de la hierbabuena. De la hierbabuena. Díganme si no está delicioso. Y suculento. Y algo muy importante para nuestro mole de olla es poner el choconostle para que le dé ese sabor ácido. ¿Qué rico? Es una tuna. Una tuna. Es una tuna que nos da un sabor ácido, pero muy rico y muy amigable. Y al final, familia, cuando ya el caldo ya coció, que ya está nuestro molde de olla, algo bien rico es poner una manzana. Sí, me gusta mucho, da un toquecito. Al final, al final. Y no te asustes de que esté dulce. Vas a ver, no, que le va a dar un sabor afrutado delicioso. Y lo que nos resta es poner únicamente nuestra sal y dejar que esto se vaya cocinando. Y está listo nuestro mole de olla. Pero para toda la gente que nos pregunta de estas ollas, Jerónimo, ¿dónde las venden? Son de acero quirúrgico, familia, y son de mi marca. Usted las consigue en el teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el 81-19-38-8574. Anote el teléfono, 81-19-38-8574. Tenemos promociones todo el año que son maravillosas. Pero las promociones de este mes le pueden encantar. Si usted llama y pregunta, va a pagar las ollas a 12 meses sin intereses. Le regalamos la garantía de por vida y se las mandamos a todos lados sin costo por envío. Es cuestión de que llame. Recuerde, el acero quirúrgico no suelta óxidos a la hora que cocinamos en él. Entonces, Berito, ¿qué a mí te les gustó? Yo estoy comiendo. Rico, ¿verdad? Ni le falta ni le sobra nada. Delicioso. Y aparte, súper nutritivo. Ya vienen los días frescos. Hay que aprovecharlos, familia. Y aparte, es un guiso bien rendidor con el cual le vamos a dar a comer mucha familia. Le vamos a dar a comer la nutrición y, lógicamente, con un sabor único e inigualable. Pues a prepararlo en casa y a disfrutarlo con toda la familia. Momento de baile. Bailamos. Adelante con la música.